Bueno, aquí venimos ya llegando a las Aradas, donde fue justamente la masacre. Aquí volvemos a las personas que están participando ahora en esta conmemoración. Miren cuánta gente de diversos puntos del país. Vienen compañeros de El Mozote, de San Salvador, de todo el Painal, Cabal, Arcatao, Nueva Trinidad, muchos lugares que quieren mantener vive esta memoria para que no se vuelva a repetir. Aquí estamos con todos los, vean qué presencia más hermosa. Hubo una vigilia anoche, aquí se quedaron a dormir. Y pues esta es la realidad de lo que pasó aquí. Compañero, cuéntenme. ¿Qué onda, Cabal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace por estos lugares, compañero? Aquí recordando los tiempos 80. ¿Qué pasó aquí en este lugar? Pues aquí es lamentable todo lo que sucedió. Aquí hubo persecución a las masas. Las venían azotando desde el Jícaro, por todos los cantones y casarillos. Y aquí se vinieron a acampar ellas. Y fue así como el ejército los rodeó. Y se contactó con tropas hondureñas. Fueron el cerco militar, los hondureños también. Y bueno, y comenzaron a atacar. Fue así como se dio esa masacre de acá, lamentablemente. ¿Qué delito había cometido esa población? La masacre es la masacre más grande del departamento de Chávez. ¿Qué delito había cometido esta población para merecer semejante asesinato? La masacre de esta gente era porque estaba exigiendo mejores condiciones de vida. Quierritas para trabajar, aumento, salarial. Sus delitos eran esos. Eso le dolía a la oligarquía. Le dolía de tal manera de que ocuparon el ejército para defender sus propiedades, sus tenencias. Y fue así que no les importó hacer masacres aquí y en todo el territorio nacional. Gracias compañero, mucho gusto. ¿Qué tal? Gracias. Hola compañero, ¿qué tal? Mero, mero. Jacinto, ¿cómo estamos? Cuéntenos, ¿qué hacen este lugar? Ah, bueno, vengo a acompañar la memoria. De, como dicen, esta es la segunda, esta es la segunda masacre más grande aquí en el país. Hola. ¿Y cree que el ejército logró algo con esta masacre? ¿Detuvo el movimiento? No, o sea que, esa es la, digamos, la enseñanza. O sea que la enseñanza es que este tipo de accionar, este tipo de forma de tratar a los pueblos, lo que provoca es al revés, ¿verdad? Que el pueblo, digamos, reaccione y reflexione sobre, de una mejor manera, su situación difícil en la que está. Perfecto, gracias compañero. Pues sí, ¿y vos qué? Creemos que estas masacres fueron las que encendieron la mecha para que estallara con más fuerza el proceso revolucionario, porque aquí murieron familiares de excombatientes, ¿verdad? Este, y por eso, es como decimos, por defender y por vengar, digamos, este tipo de acciones que el gobierno hizo con gente indefensa, ¿verdad? Por eso, también hoy nosotros los unimos acá, porque también era nuestro pueblo y nos unimos al dolor que vivieron estas personas y al de sus familias. 44 años después, a pesar de que este gobierno dice que los acuerdos de paz, que esa lucha es una farsa, es una mentira, pareciera que no es así. El pueblo aquí está conmemorando. ¿Qué le puedes decir a Nayib Bukele con esa teoría de que aquí no ha pasado nada? Pues, él no conoce de esto, y si lo conoce, pues a él no le importa, ¿verdad? Este, lo que queremos, esta no es, esta es una realidad, y aquí toda la gente que conoce de eso lo conoce. Aquí tenemos toda esa gran población unida a este, al dolor de las personas que perdieron la vida acá, como también de sus familiares de hoy en día. Este gobierno realmente es antidemocrático y no le importa el dolor del pueblo. Gracias, compañero.